Vamos con la pregunta 24 de la prueba que dice ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a 2x menos 3 al cuadrado? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un cuadrado de binomio Entonces recordemos la fórmula La fórmula que dice Este es el primer término y ese es el segundo Entonces la fórmula dice El primer término al cuadrado Si aquí dice menos, aquí es menos Luego es el doble del primer término que es 2x Por el segundo término que es 3 Más el segundo término al cuadrado Listo, ahí aplicamos la fórmula del cuadrado de binomio Bueno, acá me queda 2 al cuadrado es 4 4x al cuadrado Menos, multipliquemos 2 por 2 es 4 4 por 3 12x Más 3 al cuadrado que es 3 por 3 que es 9 Y me parece Que ahí tenemos la respuesta Final Alternativa correcta La tenemos ahí Que es la c 4x al cuadrado de binomio 4x al cuadrado de binomio